Desde la dirección de la oficina jurídica de la alcaldía de San Gil se reconoce que en efecto hay una demanda contra el municipio. En el caso de la avalancha del 2018, la esencia de la demanda es una indemnización por daños causados. El jefe de oficina dice que este proceso está en su etapa inicial. Se evidencia en este momento que hay una desinformación toda vez que se está señalando que el municipio de San Gil ha perdido en este momento la demanda y es algo totalmente falso. En este momento apenas la demanda que está en el Tribunal Administrativo de Bucaramanga está en etapa de pruebas. Ya se decretaron pruebas, está en la etapa de práctica de pruebas. ¿Qué quiere decir ello? Agrega el jurista que el municipio ya contestó la demanda aportando sus pruebas. A la vez dice que en criterio personal y no como jurídico de la alcaldía, las pretensiones del demandante es exagerado. No obstante, él tiene derecho a pedir y cuantificar lo que quiera. Es una demanda que tiene pretensiones excesivamente elevadas. No alcanzan varias administraciones municipales dedicadas solamente al pago de esa indemnización sin estar exagerando cifras porque es que se está hablando que tildan de ser todo el barrio afectado por ese desastre y se está pidiendo una cifra estándar por cada casa y estamos hablando de un número 20 o más casas y valor de 35 millones de pesos iniciales por cada casa fuera de las dos primeras que están pidiendo el pago total de ambas casas. Comentó además Flores Roncancio que el abogado deberá en la presentación de pruebas llevar todos los aportes del caso e indica que hay un señalamiento de pruebas que se debe analizar. El municipio pues lógicamente hace su defensa porque ellos dicen que es un evento que se pudo prever y que por tanto se pudo evitar. Realmente los fenómenos de orden natural obedecen a situaciones que no son fácilmente previsibles. Es más, los expertos dicen que lógicamente al ser fenómeno natural no se puede prever. Por último aclara el abogado que hasta el momento no hay ningún fallo contra la administración porque la demanda está en la etapa probatoria en el juzgado administrativo de Bucaramanga.